Al final la familia uno deshace el tonto, pero es fundamental. ¿Qué pasó con Álvaro, tu hermano que todos lo conocen? Señora de Álvaro también, ¿o no? Luzmila, sí. Yo estuve con Álvaro en La Divina Comía y conocimos a Luzmila, pues fuimos a su casa. Ella es muy bonita. Él es insoportable. No. Pero te llevas mejor con ella que con él. Es que nadie se puede llevar bien con él. Ella es mi cita, yo la amo y a él lo amo, lo amo con todo el mundo. Sí, claro. Pero Álvaro es especial, Álvaro es un gallo que te dice las cosas en la calle, que va de frente. Pero es como papá, tú y yo así, como papá. Estas fueron parte de las sinceras y espontáneas declaraciones que realizó Carla Valero esta semana. De visita a nuestro canal en el programa Yo Invito, en donde otras cosas, confesó que se lleva muchísimo mejor con su puñada Luzmila que con su hermano. Se cree mi papá. ¿Y eso no te gusta? No. ¿Para que le digas ahí a Álvaro? No, lo adoro, lo amo, imagínate, es lo máximo para mí, pero... No, somos hermanos. Recordemos que la relación entre los hermanos Valero ha sufrido bastantes altibajos. Así lo comprueba el último episodio que pudimos apreciar cuando Carla fue hasta el estelar de Vértigo a contar su verdadera historia, tras el complejo episodio que la dejó tras las rejas. Yo le planteé cuál era mi opinión, que sentía que no era el momento, pero ella decidió ir. Y yo considero que, claro, quizás no era el momento. Se lo planteé, pero bueno, para la gente que me comentaba por Twitter y por las mismas redes, que cómo la dejaste, no depende de mí. Mi hermano es una mujer adulta, yo puedo tener mis discrepancias con mucha gente, yo puedo tener mis discrepancias con mi mujer, con mi familia, con mis hijas, con mi... Pero eso no significa que yo no vaya a estar con ella, ella no va a volver a contar conmigo. El lamentable incidente del cual Carla fue protagonista se debió a que sustrajo una chaqueta valuada en 90 mil pesos sin pagarla desde un reconocido centro comercial en junio de 2016. Carla Valero es detenida por hurto en conocida multitienda. Carla Valero fue detenida por robo en tienda en La Dehesa. Carla Valero fue detenida por supuesto robo de ropa. Y como en toda relación de hermanos, existen diferencias de opinión y desacuerdos permanentes. Carla Valero evidentemente no son la excepción. Pero al parecer el punto de encuentro entre ambos es la bailarina rusa Luzmila Senofontova, quien conquistó el corazón del galán de los realities en 2008, cuando fue su compañera de baile en el programa Estrellas en el Hielo de TVN. Como ella era rusa y era muy fría, nunca expresaba realmente si estaba enamorada y igual lo notaba en su ojo. Pero dije, yo me quiero casar contigo. A las dos semanas la he conocido. Hoy que yo nunca le tomé en serio lo que dijo. ¿Cómo se va a casar con alguien que lo conoció dos semanas, una semana? Era así como increíble. Pero en realidad nos casamos en un mes de pololear. Fue súper rápido. Tengo la convicción de que es la mujer que me complementa y que es la que mejor maestra en mi vida y la mujer de mi vida finalmente. Sobre el distanciamiento evidente que se produjo con el chico reality número uno de Chile, la modelo también se dio el tiempo para reflexionar en el nuevo programa franjeado de nuestro canal. Álvaro estuvo evidentemente molesto con mi vida, pero no conmigo. No, con la situación. Con la situación y es súper entendible porque es mi hermano y qué bueno que haya sido así. ¿Pero te picaste alguna vez cuando él escribió esto entendiendo que él lo hizo con la mejor intención? ¿Sabes qué? En Twitter, ¿no? En Facebook. ¿Sabes qué? Esto lo voy a decir porque no se había dado la oportunidad de que me lo preguntaran, no me ha dado lo mismo. ¿Viste? No, porque no voy a ninguna parte. Entonces me pregunté ahora y la verdad yo nunca vi eso, nunca leí la carta que él escribió, nunca la releí. No me acuerdo de la situación porque yo estaba desconectada del mundo. ¿Qué habrá provocado este quiebre entre los hermanos Valero? ¿Tendrán que ver los incidentes que protagonizó Carla en el pasado o la sobreprotección de Álvaro? En el Twitter dice lo siguiente, yo también le creo la mamá de mi hermana menor, es adolescente. Aunque no le guste porque uno siempre quiere lo mejor para ellos. Bosenov me casaría contigo, Yanira, estoy casado. No dice, no dice. Perdón, 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 me confundí, me confundí. Pasa eso, pero también acá Michael hay como una fan de sobreprotección. Y hay un fin que es de cariño, ¿no? De saber que él trabajó en la televisión, Álvaro. Pero no es solo cariño, es una preocupación tremenda. Todos sabemos lo que ocurre con Carla Valero. Todos sabemos lo que ha pasado con ella, hemos vivido, ahí estábamos viendo algunas imágenes de ella saliendo del tribunal muy desorientada. Entonces, obviamente que Álvaro se va a preocupar por su hermana. Qué fuerte lo que es de Adel. Pero me parece que él es una persona que a pesar de todo lo que lo vimos en un momento, como que pensamos que se le iba a subir luego a la cabeza, lo centrado que es ahora. Yo me acuerdo la carta, la carta que no leyó y que tampoco releyó Carla Valero que nos contaba el hábito, que no leyó. Esa carta era una tremenda carta porque era un reto, pero también era una preocupación. Uno veía el amor de Álvaro Valero en esa carta, veía la preocupación de Álvaro en esa carta. Para el público que no la leyó, como tampoco lo hizo Carla, ¿podemos resumir parte de lo que ella decía? No me acuerdo nada de la carta, pero no la releí ni la leí. Era como en el sentido de que lo que él estaba diciendo... No la leímos. La leí, la releí y luego me olvidé, pero no importa. Lo que él estaba diciendo básicamente era que en el fondo ella tenía que salir de esto también. De cuánto la familia había intentado y estaba tratando de ayudar. O sea, cuando él lo escribía, lo decía también como desde el punto de vista de estoy desesperado y ya no sé qué más hacer. Y como familia no sabemos qué más hacer para que ella salga de esta relación tóxica en la que está. Y ahí estamos también hablando, entonces, ella dice varias cosas. Dice primero que a nadie le puede caer bien a Álvaro Valero porque es súper directo. Esa me da mucha risa porque es verdad. Digamos la verdad, o sea, Álvaro Valero es así como de esos gallos que dice todo. No se guarda nada, lo dice, le da lo mismo. Yo antes de escribir un tuit para criticar algo de un canal de televisión, lo pienso, 50 veces. Digo, se me van a tirar 50 personas encima. No lo hago. Álvaro Valero lo escribe, le da lo mismo, que le diga ni tú, que estaba ya en un reality. Le da lo mismo, lo mismo todo. Entonces, claro, esa gente, hay muchas personas que no las entienden y le caen mal. A mí, en general, esa gente me cae bien. Y yo debo decir a mí también, Álvaro Valero, uno de los que me cae bien. Encuentro que él quiere mucho a su hermana y todo lo que hace demuestra que lo hace por beneficio a ella. Y si él ahora se siente más sobreprotector, creo que tiene que ver con lo que ella pasó también. O sea, es evidente. Lo importante es que también Carla Valero lo entiende desde el amor. Yo creo que es lo más importante. Y ella dice, y lo decía en Yo Invito, me alegra que él no haya estado de acuerdo con mi estilo de vida en algún momento. Entonces, ¿y qué decía esa carta? Recordemos que también Álvaro hablaba de ese periodo durante un año completo, que después Carla salió hablando públicamente, que estaba tan mal anímicamente que lo único que hacía era ir al gimnasio, tomarse una botella de champaña, ir al gimnasio, ¿cierto? Ir a buscar a las niñas que no tenían más vida. Entonces, todo eso, Álvaro claramente se siente con, no sé si con el derecho, pero sí con la necesidad desde el amor de decirle, Carla, por acá tiene que ir el camino. Y lo que vivió Carla fue súper fuerte. Los periodos depresivos de ella fueron súper potentes. Llegó a hurtar en un mole. Entonces, obviamente, Álvaro debe estar constantemente con las antenitas ahí alertas de ver si está bien, si necesita algo, de ver que no recaiga en un periodo como el que vivió. Pero esta preocupación es aún mayor, Nati, porque él es parte también de la televisión, ¿no? Y porque también conoce este negocio donde nos movemos y lo hiriente que pueden llegar a ser algunos comentarios de personas que a veces ni siquiera se ponen en el lugar del otro de lo que estaba viviendo. Me llama la atención también, Nati, cuando ella dice yo olvidé todo lo que estaba pasando, como que estaba en otra dimensión y ya no me acuerdo de nada. ¿Qué es malo? O sea, imagínate cómo andaría de mal que ni siquiera recuerda lo que sucedió. Claro, sí. Pero por una parte quizás la mente hace ese trabajo de borrar las cosas, los episodios muy terribles, que quizás uno no puede superar, no puede encontrar la explicación, los va eliminando. Y puede ser que ese trabajo de la mente no sea tan malo. Sí, es verdad, los traumas los olvidan. Sí, bueno, en todo caso no es la primera vez que vemos un hermano que cumple el rol de padre, o sea, tenemos el caso de Sebastián Piñera con el negro Piñera, ¿cierto? Que la mamá le dijo que tienes que cuidar a tu hermano y él le dijo, bueno, ya, y está cuidando al hermano hasta el día de hoy. Entonces hemos visto varios casos, el papurri es uno de ellos y yo encuentro que no es mala idea tomar el rol de padre o de madre con respecto a los hermanos. Lo complicado es cuando lo tomas con respecto a la pareja, ¿cierto? Ahí se complica un poco todo. O sea, con respecto a lo que decía Michael, que, o sea, Álvaro ha estado en las buenas y sobre todo en las malas. Sí. No es que se acercó y empezó a tener este rol de papá porque yo pensaba que, en verdad, había optado por este rol de papá cuando Carla Valero lo estaba pasando mal en su vida y lo pasó mal y como dijimos acá, lo hablábamos, ya, y está además seguir repitiéndolo. Pero me parece que está bien, yo creo que a Carla le gusta, pero obviamente también uno necesita de repente el oxígeno de otro, pero también necesita su propio oxígeno. O sea, en el fondo, no te necesitan todo el rato al lado como un papá. Uno es adulto, uno también es importante cuando comete errores darse cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta por iniciativa propia, sino por lo que nos empiezan a decir, pero cuando ya estás, entre comillas, como rehabilitado, lo haces.